Mi parte favorita del día es quizás cuando salgo a entrenar. Todo el estrés, todo el cansancio y todo se va cuando empiezo a pedalear. Yo empecé a correr en bici cuando era muy pequeñito. Tendría 4 o 5 años, solamente como un pasatiempo o algo más. Y luego ya cuando tenía 12 o 13 años lo empecé a hacer un poco más en serio. Realmente llevo mucho tiempo en esto del ciclismo, hoy en día tengo 32 años, así que son muchos años. Yo empecé con este equipo cuando tenía otro nombre. Se llamaba Colavita Sutter Home, pero siempre llevamos las bicicletas Jainis. Sebastián armó un equipo donde me llamó a mí y otros chicos. Creo que fue un buen comienzo. Corrí en el año 2008 y 2009 antes de irme para Europa y siempre quedé muy contento y conforme con el equipo. Me inspira seguir corriendo en bicicleta porque aún tengo ganas y pasión. Yo creo que una gran parte del ciclismo es pasión. La mayoría de los ciclistas no lo hacen por un gran salario ni por nada de eso, sino porque realmente lo viven, le gustan. La pasión es un poco lo que mueve. En mi caso también me siento que todavía tengo mucho más para dar y eso me motiva a seguir corriendo.